Hola, soy Guillermo del Toro y una de las cosas que me dan más gusto es compartir un momento con ustedes. Aquí tengo unos tweets que han mandado, los que tenían malas palabras no los incluimos. Muchísimas gracias. Efectivamente esta película trata de devolver una forma artesanal hermosa, tallada a mano, pintada, humana, profundamente bella y única, tanto en la manera en que la película está diseñada visualmente como en la manera de animar los personajes. Nos alejamos de la pantomima que es muy infantil y nos acercamos más a la actuación interna, espiritual, psicológica de los personajes. Todo está hecho para que se sienta la artesanía y las manos de los pintores, escultores y animadores que hicieron la película. Que recuerdan mucho a cualquier artesanía mexicana que ha influido mucho en mi vida, Los Kaijus en Pacific Rim son alebrijes también. Te agradezco el comentario. Claro que sí. Yo también lo echo de menos. Yo animaba Stop Motion en Plastilina cuando era joven, antes de debutar en largometraje. Y teníamos una compañía que hacía Stop Motion en Guadalajara. Y también yo extraño un poquito eso, pero nunca tuve la paciencia para animar demasiado tiempo. Si tú la tienes, recupérala, porque es un momento sagrado el del animador con el títere. Ningún medio de animación es tan profundo el vínculo como el de animación de Stop Motion. Efectivamente, ese video, por lo menos para mí, en mi experiencia fue así. La juventud, en mi experiencia, no es un regalo, es un peso muy fuerte. Nos cuentan que debíamos estar felices de ser jóvenes. Y la realidad es que el mundo entero está gobernado por gente que no está interesada en los jóvenes, más que como fuente de ingresos. Es realmente una época, una década muy desesperada. Pero ten paciencia, efectivamente, al rato entra en el canal La Vida y sigues para adelante. Ojalá y lo logres sentir y que sea verdad para ti como lo fue para mí. Muchas gracias.